Me quedo aquí Conversemos Estamos vestidos muy iguales Querido Te sientes bien En casa todo está en orden Estamos muy cerca Tensión Tensión entre nosotros Estoy abajo Estoy abajo Hay una tensión entre nosotros Que la puedo sentir Se movió esta porquería Que, 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 que Que pasó a mis friends ¿Qué es mi llena? ¡Vamos a ti 돼요! ¡Chau! ¡Vamos a ti! ¡Gracias!